¿Quién te hizo eso? Fue el día del accidente. Venga, señorita, dame. ¿Cómo pudiste ocultar algo así, Seref? ¿Acaso no dijiste anoche que regresabas de una fiesta? Es que no quise preocuparlos. ¿Ella está bien? No entiendo por qué están tan enojados por esto. Escucha. Pudo haberle ocurrido algo más grave a Gumus. ¿Pero cuál es el problema? La muchacha está sana. Es que no te avergüenza mentir como una descarada, Seref. No sé por qué ahora estás actuando de este modo. Así es. ¿Hoy dices? Mi mamá va a enviarme un e-mail hoy, papá. ¿Podemos responderle juntos? Estoy muy ocupada. Hoy no puedo. Está bien. Me doy por vencida. ¿A qué hora? Visitaremos a mi mamá, ¿verdad? Sí. Gracias por ver el video.